Gracias, profesor. Y preguntarle a Danovis, si el Danovis que vimos hoy con tanta libertad para pasar al ataque, Graterol le sacó una, luego usted anota, es un poco la versión de ese Danovis que usted aspira seguramente a tener en esa continuidad de juego acá en Nacional. A ver, primero que todo quiero reconocer y agradecer a toda la hinchada del Atlético Nacional. Yo creo que hoy fue una comunión muy grande con el equipo, de lo que nosotros éramos antes, de volver a esa alegría de disfrutar con este equipo. Viendo la ola que hace rato no la veíamos y desde que salimos, y la alegría para el equipo. Entonces yo creo que hay que agradecerle a toda la hinchada de Nacional. Y la otra es ratificar la clasificación. Estamos con los pies en la tierra, ¿cierto?, de lo que sigue acá en adelante. Vamos pasito a pasito y tratar de buscar el título, que es lo que nos interesa en este momento. Y yo creo que individualmente hoy encontramos un equipo muy bueno, ¿no?, muy bueno. Yo creo que hay que valorar al equipo que jugó hoy, ocho jugadores de las menores, ¿no? Estaba Mier, estaban los dos centrales que se manejaron desde las menores. Yo creo que eso es la alegría a uno, por eso fue que yo jugué con ellos y me impresionó, me impresionó lo que hicieron hoy. Y ese es el nivel, o sea, el nivel es más. Para ser campeón tengo que levantar más el equipo. Pero uno viendo, por ejemplo, a Danovis hoy, el rendimiento de Danovis, ahora me compromete como un berraco de acá en adelante para yo armar ese equipo, ¿cierto? Porque ahora me vinieron todos y van a encontrar un nivel muy alto. Entonces, ahí es donde yo tengo que, con mi cuerpo técnico, tratar de armar un buen equipo. Buenas noches para ti y todos los televidentes. Por supuesto, esa es la intención, esa es la idea, tratar de plasmar la alegría que se vio en las tribunas. Nosotros dos días antes ya nos habían avisado cómo iba a ser la fiesta. Lo hablábamos desde los entrenos, el profe, desde antes de iniciar cada entrenamiento, nos recalcaba eso, sobre todo la confianza. De pronto decís que la libertad que hay para atacar no es por exagerar. Aquí está el profe. El gol mío es una copia del gol que hicimos en el entrenamiento. Yo creo que fue una seguidilla de pases y de transición a velocidad donde logramos concretar. Al ver niveles altos, como lo dice el profe, créame que da alegría, da alegría saber de que de aquí para adelante no está cogiendo la recta final del campeonato con niveles en alza. Y la idea es que el profe la tenga difícil para escoger el once. Estamos para aportar, para tratar de dar en el momento que se necesite ese empujón para el equipo. Y yo creo que aquí estaremos desde el vamos o desde el banco o desde la tribuna, desde donde toque para darle ese empujón al equipo. Hernán, cuando usted dice que la clasificación está asegurada, ¿significa que de aquí en adelante en los partidos que restan para en esta etapa hay rotación? No, Luciano, o sea, la rotación depende de lo que me den los jugadores. O sea, usted vieron que ha salido Dorland, ¿cierto? Cansado, agotado. Entonces yo lo tengo que, no es por rotación, sino que lo tengo que recuperar. Allí yo tengo que darle también un descanso para que él me llegue fuerte a los cuadrangulares. Entonces no es Luciano hacer la rotación por hacerla, no. Ahora viene Águilas y vamos con un equipo no alterno, porque eso es mentira, Nacional tiene 25 jugadores disponibles para jugar y por eso es que están acá. Porque si usted me dice alterno, Mejía, que no jugó hoy, Valdomero, Duque, John Duque, Angulo, ¿sí me entiende? Olivera, que no jugó hoy. Entonces no es un equipo alterno. Profe Herrera, muy buenas noches. Juan David Londoño, de Gual, Colombia, igualmente para Anovis. Profe, de pronto el hincha quedó con ese gusto de haber ganado obviamente este clásico ante América, de haber jugado muy bien el primer tiempo, pero también de pronto preocupándose, no tanto, pero sí preguntándose qué pasó en el segundo tiempo. El equipo se relajó, fue una orden suya de pronto darle un poquito más de trámite, porque tenían todo para golear y para sacar un partido, digamos, histórico, desde ese punto de vista, en un clásico que el hincha siempre quiere ganar y ojalá golear. Si de pronto nos puede dar una explicación de qué pudo haber pasado o cómo manejaron ustedes internamente ese tema del trámite del partido. Y para Anovis, pues importante no volver al gol hoy, justamente cuando también ya Álvaro Angulo está en un proceso de recuperación, terminándolo y que se espera que pueda reaparecer justamente en esa competencia, en esa sana competencia interna que tienen ustedes dos por el puesto lateral izquierdo. Muchas gracias. A ver, yo estuve viendo hoy el Manchester y el Liverpool, ¿no? Los mejores equipos del mundo. Así, 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 así. Sí, ¿me entiendes? Entonces, nosotros, nosotros, Nacional tuvo un pico alto, después bajó porque tenía que mantener, no porque yo les dije, sino que América también trató de ir a empatar, pero el equipo se paró muy bien, o sea, se paró muy bien y no le regaló nada a la América. Entonces, esos son, esos son los, yo ojalá, ojalá Nacional tuviera ese ritmo que hizo el primer tiempo, pero yo no creo un equipo que tenga los 90 minutos que juegue parejo, no lo veo. Buenas noches. Sí, digo que agradecido por la oportunidad primero que se me dio, por el gol que logré concretar, por el buen partido que tuvimos con los compañeros hoy. Y repito, o sea, esto es una sana competencia, como lo decís vos, regreso un compañero importante para el equipo, que con sus condiciones también va a aportarnos mucho y nos llevará, por supuesto, Dios mediante, a conseguir la 17, que es lo que queremos y el objetivo que no hemos trazado. Y por ahí metiéndome un poquito en la pregunta que le realizaste al profe, desde el aspecto como jugador en el terreno de juego, es que de pronto no estamos solos, América hizo modificaciones, nosotros ya habíamos hecho un desgaste fuerte para conseguir los goles, se nos anula uno también. Yo creo que fue importante, por ejemplo, pues ver que en la jugada de que nos anulan del gol, Dios se tira al piso para ganar, para disputar ese balón. Eso quiere decir que hubo un despliegue importante para conseguirlo. Ya el segundo tiempo ellos también hacen sus variantes, se van encima, pero yo quisiera saber cuál fue un uno contra uno que tuvo Kevin Mier. No lo veo. Puros remates de media distancia quiere decir que nos replegamos bien. Para ser campeones este tipo de partidos o, bueno, algunos minutos de partidos tenemos que jugarlos así. Y yo creo que lo estamos entendiendo, lo estamos asumiendo y físicamente nos estamos preparando para ello. Hola, profe, ¿qué tal? Saludo cordial, Darío Laya Serna, de 1350 Verdolaga, Deportes y Chico Betancur. Profe, háblenos un poco de Giovanni Moreno. Para nosotros fue la figura del partido, porque ha venido en un ascenso impresionante, no había tenido un buen comienzo y se considera que es el mejor jugador que tiene, el mejor elemento de Atlético Nacional. Y para Danovis Vanguero vimos que se desahogó mucho en esa celebración del gol. Siente que de pronto es el inicio de que puede volver a ser un jugador importante, de pronto volver a ver al Danovis del Tolima ahora sí en Atlético Nacional. Si siente que se puede abrir la puerta para que su nivel vuelva otra vez en ascenso. A ver, Darío, lo de Giovanni, Giovanni es uno más del equipo, ¿no? No es Giovanni solo. Entonces Giovanni acá tiene un rendimiento muy bueno, aumentó mucho su nivel, es un jugador importante ahora en la institución, por eso se trajo. Pero yo tengo que hablar desde el equipo y hablar de todos mis jugadores. Todos mis jugadores hoy fueron, no tengo quejas de ninguno, el nivel fue muy alto y Giovanni fue uno de ellos dentro del equipo. Buenas noches. ¿Qué te puedo decir? El rendimiento a nivel personal me sentí cómodo dentro del terreno de juego, sobre todo porque mis compañeros me buscaron, me hicieron sentir importante la confianza que hubo. Como te digo, no fue casualidad, se viene trabajando ese tipo de jugadas. Espero seguir por este mismo camino, espero seguir rindiendo y es lo que queremos todos, que el jugador que esté, ya vienen compañeros importantes, John Duque, Álvaro Angulo, que se van a recuperar, que esperemos que estén a plenitud para seguir aportando, para seguir sumándole al equipo esos elementos importantes y yo creo que va a ser una bonita competencia. Igual se vienen finales donde en algún momento se va a requerir de algún compañero y lo que tenemos que estar es en puntinca de pie, como lo decimos nosotros, para entrar y aportarle al equipo. Buenas noches, profesor Hernandario, Samuel Vázquez de Futbolete. ¿Piensa que Nacional se puede proponer dar espectáculo en todos los partidos en los que juega de local o piensa que esa espectacularidad que vemos hoy depende en gran parte a las libertades y facilidades que da el rival? En este caso, América de Cali. Gracias. A ver, Samuel. Este Nacional ha jugado igual en todos lados. No ha jugado solamente ahora. Jugó contra Medellín, jugó contra Santa Fe, o ahí jugó con Patriotas igual. O sea, yo lo que quiero es darle esa identidad y esa responsabilidad de que ellos tienen que ir a proponer en el estadio que vaya. O sea, de pronto cambiaré la estructura en un partido que sea bravo, no sé. O sea, hoy el partido era bravo porque América venía de ganar y es un equipo grande. América no podemos decir que es un equipo grande. Entonces, yo no puedo cambiar la estructura de que hoy me voy a defender contra América. No, América que se preocupe de nosotros, de los lugares de nosotros. Ahora, el que venga acá, el que venga acá tiene que preocuparse también por nosotros. Yo no puedo esperar 90 minutos a que no me hagan un gol. Yo ataco y hago la propuesta que mis jugadores están haciendo en la semana. Porque nosotros no jugamos un 4-4, 2 o jugamos un 5-5. No, no. Nosotros, ustedes van a ver el equipo como lo vieron hoy, con esa responsabilidad. ¿Le preguntó? No. ¿Y por qué no le preguntás? Profe, ¿qué tal? Un saludo a Juan Camilo Villa de Buenos Días Deporte. Profe, creo que uno de los éxitos o de los motivos por los que hoy se ve más espectáculo es por la velocidad con la que los jugadores toman las decisiones con la pelota. Juego fluido, no tanto transporte, sino asociativo. ¿Hubo alguna conversación? Y le pregunto puntualmente, por ejemplo, por Dorland Pavón, para que hoy no vimos un Dorland que rematara prácticamente al arco ninguna vez. Que era algo que siempre se le decía, Dorland remata hasta cuando no tiene que rematar. Y hoy quiso asistir más que lo que buscar el arco. ¿Cómo desprenderse de esa idea en favor del juego y de lo colectivo para que se vea todo ese tema de fluidez en el juego? Gracias, Juan Camilo. Tenga a Danois. A ver, nosotros también en el entreno lo hablamos, ¿no? Sabemos de la capacidad que tiene Dorland, su media distancia. Yo creo que el profesional colombiano en la liga está en el top. Entonces, los rivales también ven eso. Saben que no le pueden dar un centímetro que va a rematar. Entonces, lo conversamos con él también. Memo, si hay una posibilidad, siempre sabe que por aquí va pasando un compañero. Ah, listo. Entonces, yo creo que eso va también de la mano del compañerismo, de la familia en la que nos estamos convirtiendo. Y por eso se ve ese tipo de jugadas. Hoy, no recuerdo una jugada clara que haya tenido Memo para rematar. Siempre trataron de achicarle los espacios. ¿Qué hizo? Asistió. Entonces, eso también va en nosotros como jugadores entender en qué momento del juego estamos para tratar de darle, como quien dice, ese plus diferente al equipo para ganar. Juan Camilo te va a responder. No, a ver, Dorland tiene esa facilidad de tirar los centros tan rápido. Pero yo le dije, Dorland, vení. Yo jugué delantero, pero vos tiras un centro de eso y yo no lo agarro. O sea, yo no lo cojo. Porque vienen tan fuerte que no. Entonces, ya Dorland está pensando más en asociarse, ¿cierto?, con sus compañeros. Y eso es lo que estamos logrando con Dorland. Porque ya viene y se junta con Gio. O sea, estamos armando unas sociedades que yo creo que es bueno para lo que es este Atlético Nacional. Termina la conferencia de prensa de Atlético Nacional. Agradecemos la presencia de Danovis Banguero y el profesor Hernán Darío Herrera. Buenas noches para todos.